Posiblemente estés a punto de comprar un auto 8 cilindros y ni siquiera tienes idea de qué tanto combustible llegan a gastar Así que en este video te voy a enseñar cuánto dinero me gasto por semana en este animal que tenemos aquí Es un Ford Mustang GT motor 5.0 y créeme es un auto bastante gastalón Así que hoy te voy a decir cuánto me he gastado semana tras semana Y antes de comenzar este video quiero comentarles que este es un auto reprogramado o un TUN como le suelen decir los gabachos Ahora que es esto es nada más y nada menos que meter más aire y más combustible al motor para que por ende provoque más caballos de fuerza Entonces obviamente consume un poco más que un GT normal y si de por sí el GT normal es súper gastalón imagínense este Pero bueno ahora sí comencemos con este video Ahora cabe mencionar que el día viernes ya para empezar el fin de semana yo le eché $1,350 pesos Son alrededor de $60 dólares americanos Y esto es lo que me queda a mí de combustible hoy que es día lunes y ahí les va Tengo para 53 kilómetros con tanque lleno me da aproximadamente 230 kilómetros de autonomía y me quedan 53 Ahí tenemos el tanque de combustible y le queda un cuartito de combustible Se gastó tres cuartos en el fin de semana son alrededor de $1,000 pesos aproximadamente lo que se gastó en solo el fin de semana Ojo no me lo llevé a los arrancones este fin de semana simplemente lo utilicé para pasearme aquí mismo en la ciudad Nada más me paseé y en sí fue todo pero pues ese fue realmente su consumo bastante Ahora dice que 5.1 kilómetros por litro para los que tenemos auto obviamente desde hace tiempo sabemos que sus consumos son totalmente falsos Ya que simplemente te da un aproximado no te da datos reales Este auto aproximadamente reales te da 4.4 kilómetros por litro aproximadamente Ojo yo no le pisé este fin de semana simplemente ese consumo es el que te da en ciudad 4.4 kilómetros por litro Si tú le pisas este vehículo te suele dar hasta 2 kilómetros por litro Entonces es un auto bastante gastalón Ahora por qué te dije que yo no me llevé este auto a los arrancones Si yo por ejemplo me llevo el auto a los arrancones ni siquiera me alcanza la gasolina para el día domingo Este auto en los arrancones suele gastar muchísima gasolina Como te dije me da alrededor de 2 kilómetros con pie a fondo Y pues la verdad es mucha gasolina Cada vez que voy a los arrancones son alrededor de $500 o $600 pesos Lo que me gasto nada más en una hora Entonces realmente es mucha gasolina Y pues obviamente es normal no me estoy quejando en lo absoluto Yo amo mucho este carro y la verdad es que el consumo de gasolina me da totalmente igual Se los digo porque este auto me ha llegado a consumir en una semana hasta $3,000 pesos mexicanos Que son alrededor de $150 dólares Entonces la verdad es que es un auto como les digo súper súper gastalón Y obviamente es porque está reprogramado Si ustedes se van a un GT normal pues les daría alrededor Se gastarían alrededor de $800 pesos por ahí Del viernes a lunes al menos yo por el kilometraje que le meto en los días Y pues es un aproximado obviamente no llegaría a gastar tanto Este como te digo mete mucha gasolina al motor Entonces por ende pues lo hace muy muy gastalón Entonces si tú querías un auto 8 cilindros para uso diario La verdad es que es cero recomendables Pero obviamente dependiendo Este no te da el consumo de una Chevrolet Cheyenne No te da el consumo de una Dodge Ram Obviamente dan un mucho mejor consumo Ese tipo de vehículos obviamente porque tienen menos caballos de fuerza Y pues también tienen modos de manejo Que son para evitar gastar menos combustible Entonces pues realmente si te ahorras más combustibles con ese tipo de vehículos Pero recuerda que es una camioneta no un deportivo Así que posiblemente esa sea la razón por la cual se están extinguiendo Principalmente los motores V8 Porque son unos autos que gastan mucha gasolina Obviamente la gente pues busca la manera de no gastar tanta gasolina Y en un país como el mío que es México Pues es extremadamente cara el combustible Ya que tenemos combustibles de precios del primer mundo Cosa que no estamos ni cerca de ser un primer mundo Entonces la verdad es que aquí la gasolina es de mala calidad Y aparte es extremadamente cara Entonces dinos Koi ¿Aproximadamente cuánto te sueles gastar realmente tú por semana actualmente en tu vehículo? Pues como te digo Por fin de semana yo me gasto alrededor de $1,350 pesos Solo en el fin de semana De viernes a domingo Hoy es lunes No le he echado gasolina Y simplemente me lo he traído a grabar Entonces si es un auto bastante gastalón Si sacamos la semana Si es que yo lo usara para uso diario Cosa que no hago Simplemente lo saco en fines de semana Pues realmente me gastaría un poco más de $2,000 pesos mexicanos Más de $100 dólares semanales La verdad es que es bastante dinero Incluso es más de una mensualidad de un auto Así que si le sacas la cuenta por mes Son alrededor de $8,000 pesos mexicanos $400 dólares por mes Y pues la verdad es que si es bastante dinero De hecho con eso te pagas al mes Pues un buen carro Tal vez algún Seat Cupra por ahí O algo de ese estilo Así que si tú le pensabas brincar a los V8 Amigo Créeme que el consumo es por lo último que te debes de preocupar Porque no existe V8 Que te gaste $100 pesos de gasolina por semana Así que ten mucho cuidado En la gama en la que te vas a meter Si tú eres de las personas que le teme mucho al consumo Entonces te recomiendo te vayas por los autos turbo Existen buenos autos turbo como el Leon Cupra Golf GTI Son autos bastante buenos Confiables Y que no consumen tanta gasolina Como este tipo de vehículos Pero ustedes que opinan Déjenme abajo en los comentarios Que tal les pareció este video Y si ustedes tienen un auto V8 Que tanto les consume en combustible Aproximadamente yo le meto este alrededor de 250-280 kilómetros por semana Como te digo yo solo los saco los fines de semana Entonces pues no le meto tanto kilometraje Hay gente que los usa pues realmente todos los días Y la verdad es que son muy muy gastalones Y la que sufre es la cartera Así que déjenme abajo en los comentarios Que tal les pareció este video Si ustedes tienen un auto de V8 Déjenmelo en los comentarios también Que auto tienen Y que tanto les consume de gasolina por semana Dale like Suscríbete Activa la campanita Sígueme en mi Instagram Y recuerda que yo soy Koi Y nos vemos hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!